Bienvenidos en esta ocasión quiero compartir con ustedes algunos de los jardines que están aquí en la ciudad Se me ocurrió que quizás a ustedes les gustaría ver un video de esos donde hay muchos más jardines que pueden mirar Aparte del mío, yo sé que a mí me encantan estos videos, entonces quiero comenzar con esta área de aquí Como pueden mirar hay muchos bayolas, estos de aquí son bayolas, no son pensamientos Y hay este de color blanco, diferentes tonos de morado, diferentes tonos de amarillo Este, se ve muy muy bonito cuando uno va pasando por aquí Y estamos en downtown, en el mero centro de donde yo vivo que se llama Folic Miren aquí hay algunas acelias que todavía están floreando y estas acelias son de las, este, no son de las anchores Son de las más antiguitas, pero aún así siguen con mucha florección Yo creo que porque ya están bien establecidas, ya tienen, uff, quién sabe cuántos años tienen aquí estas acelias Que cada vez que, siempre han estado ahí, desde que yo recuerde siempre han estado ahí Y aquí nuevamente está una cama gigantesca de bayolas Y miren, por acá se mira así Y, a ver, quiero hacer más para atrás para que puedan mirar el árbol Miren estos dos árboles son muy muy lindos Y no sé si puedan alcanzar a mirar en la cámara Que tiene como unas esferas gigantes colgando de los árboles Esas esferas se miran muy bonitas de noche Y bueno, y también por allá hay más Y también en aquella área, pero en esas áreas no voy a, no voy a, no voy a, no voy a llegar en aquellas áreas Solamente desde lejos se las puedo enseñar Pero no hay mucho que ver porque no difiere con el diseño Ahorita no se puede, este, no se puede incorporar mucho diseño diferente en las camas Porque en realidad solamente son bayolas o pensamientos Y por lo que yo estoy mirando este año Decidieron poner, este, puras bayolas en estas áreas De lejos se ven como pensamientos, pero en realidad son bayolas So, deja acercarme, miren este, esta que linda está A ver, a ver si le alcanzo, miren que bonita Ok, so vamos a ir para, de aquel lado Para que vean los demás jardines Que si puedo sacar en este video para de allá Y que no es un peligro para mi vida el ser atropellada Ok Se decidieron poner en las macetas Y saben que me estoy dando cuenta Que no están plantadas, solamente están penetradas Eh, la maceta negra, miren Y solamente le hicieron un hueco y ya lo taparon con el moche Ah, impresionante Y muy buena idea Miren De este lado se mira así Y ahora si vamos a ir para allá Otra área Y como pueden mirar son varios arbustos En el centro hicieron todo una, como una, como un círculo De azaleas Alrededor de este árbol que está aquí Este es un crape mortal Y también hay azaleas aquí En el suelo Y todas estas azaleas tienen años y años Solamente que están pequeñas Porque las anas las podan Yo supongo que las podan como en la primavera Y estas azaleas por eso tienen este tamaño Porque tienen años estas azaleas Y también allí hay toda una barda Un hedge de azaleas hasta allá Y aquí está un siempre verde Miren Que a pesar que tiene años este pino No está muy alto Porque se le pueden hacer varias cosas a los pinos Para que no crezcan tan altos Como miramos en ciertas áreas Que si está Cuando ya están bien maduros Están súper enormes Este también es un pino maduro Pero no ha crecido tanto A lo mejor lo podan Eso es lo que estoy pensando Que más probable lo han de podar O a lo mejor es una variedad De las miniaturas Aún así está muy bonito Miren Está muy bonito y en muy buen tamaño Perfecto para esta área Y que tiene un muy buen diseño Toda en esa hilera Hay un caminito para caminar Y todos estos arbustos grandes Que ven allí Son camellias de diferentes tamaños También tienen años Y veo una que está en florección Y esta de aquí Nos vamos a acercar para ver El color y apreciar más Los detalles de la flor A ver Me voy a ir El que está acá De este lado De la sombra Miren que hermoso Miren que bonito color Las camellias Son tan lindas Y florecen Cuando muchas otras cosas Ya dejaron de florecer Te regalan Este Miren Este show Muy bonito Miren que lindo Es así como Un color de rosa Muy pálido Con blanco Muy bonita Vanesita encontró una En el suelo Y dice que se la va a llevar Se la está tratando De poner en el cabello A ver Aquí está Esta otra área Lo voy a alejar un poquito Para que vean Como se mira Y esta área Si es Está muy joven Esta área No tiene muchos Años No recuerdo Cuántos años Tiene aquí Pero es muy reciente Miren También tiene Esta si Tiene algunos pensamientos Ahí está Este pensamiento Que parece negro Pero en realidad Es morado Oscuro También tiene Dusty Millards Ese gris También tiene aquí Carrick's Grass Este amarillito Acá hay más pensamientos Este también es un pensamiento Y Este pensamiento Ok Este es algún tipo de Volvo Y saben que Que yo pienso que son Lilies Tienen las hojas Así como que si fueran Lilies No sé que sean Pero casi estoy segura Que son Lilies Y que más Si eso es todo Aquí Y todas las Y todas las demás camas Están igual Ah no Miren Aquellas tienen algo diferente Aquellas tienen ese zacate Que es el mismo zacate Que está aquí Y se mira de esta forma Acá Esos zacates Muy grandes Esos florecen En color amarillo Me parece Pero si no son amarillos Son blancos Esos son los dos colores Que yo los he mirado También hay una Enorme sección Que comienza desde Desde la esquina De aquella pared Se viene todo por acá Todo por acá Así Todo Hasta llegar A esta cama de acá Donde ya están Los bailes Y pensamientos De puras Drift roses En color Rojas Como un rojo Color de rosa Como un color de rosa Fuchsia A ver me voy a acercar Para que vean Porque no es fuchsia Pero tampoco es El rojo Miren Y son rosas pequeñas Y estas No son de las que crecen Muy altas Estas son de las que son Chaparritas Se mira muy bonito Cuando todas Están en floreción Oh Miren So les dije Que desde la barra Desde hasta allá No Allá me estoy dando cuenta Que allá hay unas Azales Y aquellas Más probable Si son de las Azales Anchors Entonces comienza Desde aquí Miren Desde ahí Hasta para acá Ok Continuamos Y vamos más Para allá Miren estos Bonitos Adornos En este árbol De noche Se mira tan lindo En esta calle Se mira tan bonito Ok Ahora vamos Para acá Acá hay Camas Con Árboles Y arbustos Y aquí hay una fuente Acá está Vanessa Y aquí hay una cama De puro zacatito Miren que bonito Y yo creo que es el lugar Perfecto para este zacate Porque Está como en un área De mucha sombra Y estos colores Le dan mucha luz A un jardín Sin necesidad De electricidad Solo con un buen diseño En mente Y en la jardinería En el área Perfecto Donde haya mucha sombra Se ve muy muy bonito Muy bonito Mucha luz al jardín Y miren Este árbol Tiene Allí Estas lucecitas Lindas Ahora quiero enseñarles Las camas De rosas Están acá Les quiero enseñar Esto Este zacatito Se usa mucho En los jardines formales O también en un área Donde quieras Que te tape El suelo Supongo que Esto es el propósito En mente Al plantar Este zacate De aquí Es que se llene Todo Hasta para allá Se ve muy bonito Yo lo he plantado Algunas veces En mi jardín Y se me ha muerto Pero si lo voy Seguir intentando A mi en lo personal Me gusta mucho Quizás para las demás Para muchos O no se verdad Les parece como Un zacate Normal Que es como así Pero no lo es Es un zacate Muy bonito Que se usa En los jardines formales Y es un ground cover Se ve muy lindo Me encanta Como se mira Se alcanzan a apreciar Bien los tonos En los colores De los rosales Pero este de aquí Es un color durazno So Tienen aquí Como unos 6 o 8 Rosales En color durazno Y se ve muy muy bonito Cuando están todos Tupidos de rosas Y de este lado Miren También tienen una Grande Este Área De rosas En diferentes colores Este de aquí Se ve como Anaranjado En el centro Se ve como Un color durazno Y del otro lado Se ve como Un color anaranjado Oscuro Y estas rosas De acá Son de las Knockouts Miren Miren que bonitas A mi me gusta mucho Cuando paso por aquí Porque disfruto De una vista Muy 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 linda En diferentes colores También Ok So Vanessa Tenía una idea Y la dejé Que le hiciera So Aquí están El show Mini show De Vanesita Se repite lo mismo Del otro lado Solo que De este lado Tiene más Flor Por lo que Le llega más El sol Miren Miren que estas rosas Tienen años Que están aquí Miren los troncos Tienen hasta un color Gris Wow Tienen milenios Estas rosas En esta área Esta ya necesita Yo no sé A lo mejor Si la puedan Ya no regresa Eso me pasó Con mi vecino Me dijo Que le podara Sus rosas Y ya no regresaron Porque Dice de que Tenían 15 años Las rosas Ahí donde están Plantadas Y me dijo Que si se las podía Podar Le dije que si Que estaba bien Pero ya no volvió A regresar la rosa Yo supongo Que si están De ese color Y las podan Hasta abajo Como lo hice yo Con la del vecino Ya no vuelve a regresar Pero no se preocupen Yo le hice Un nuevo jardín Al vecino Así de que Nada más Le dio risa Y las rosas Le dije que yo Tenía algunas extras Así de que También se las voy a poner Y miren Miren Esta rosa atrapadora Solo que No la entrenan Para que se suba Allá arriba A lo mejor Porque No quieren Que se suba Para allá arriba O a lo mejor Porque les gusta más La forma Este rosas Que cascarilla Está muy Muy lindo Y bueno Y bueno Este con esto Finalizo el video Espero que les haya Haber gustado Y también voy a ser De otros parques Que están a mi alrededor Así que Este es el primero Que les hago De estos videos El tour del jardín De los parques Públicos En la área Por donde vivo Y también Me despido Con esta linda rosa Mirenla una vez más Muy bonito color Mirenla una vez más Mirenla una vez más Mirenla una vez más